hoy vamos a enseñar cómo preparar un pan casero según para mí estilo guerrero lo vamos a preparar como el pancito para que tenga un saborcito como el de allá aquí tenemos dos kilos de harina que son dos kilos de cuatro libras yo nada me base como lo de cuatro libras son como dos kilos de harina ahora aquí tengo los ingredientes va a llevar cuatro huevos aquí está el levadura en polvo son dos sobre citos nomás de levadura en polvo que vienen siendo como cuatro cucharitas y aquí tenemos canela al gusto ese se va al gusto que se va al gusto una taza de azúcar una taza de agua y aquí tenemos la mantequilla que son como lo de cuatro barritas y de preferencia pues que sean que sea sin sal porque de hecho si tiene sal ya no lo pueden poner un poquito yo ya no le voy a agregar sal sal porque ya la mantequilla en una ya tiene poquita sal y ahorita voy a ver a ver cómo sale así porque la agarré la agarré mal de hecho debe de ser sin sal entonces aquí le vamos a agregar los ingredientes de hecho si hay cuatro barritas de mantequilla pero como son dos kilos va a llevar como ocho barritas de mantequilla porque es como lo de una taza pasadito de una taza casi es una taza de mantequilla y aquí tenemos lo de otra taza pero lo pueden hacer también con manteca vegetal o con aceite como ustedes gusten yo en mi caso pues quiero con mantequilla porque eso lo que tenía es igual que la manteca y cualquier cosa le vamos a agregar todos los productos secos aquí la canela normal voy a ir tanteando yo depende como la quiera de canelita así y le vamos a agregar el azúcar el azúcar así porque luego si no le pone azúcar sale simplón el pan y si no lo quiere tan dulce pues no le agregue tanta así conforme vaya viendo y aquí las cosas secas primero y vamos a ponerle la levadura ya había hecho pan anteriormente pero ahorita ya tiene mucho mucho tiempo que no hago pan la verdad pues no sabemos ver cómo nos vaya a quedar depende del tiempo aquí que esté como un poquito caliente porque si está frío en lugar donde usted lo va a hacer la masa no le va a subir mucho porque necesita este estar en un en un lugar este que esté un poco caluroso para que suba la levadura yo creo y el pan que le suba bueno ya que está así usted le va le va a mistear todos los ingredientes secos ya luego vienen los que son mojados los ingredientes pues que son de agua como la mantequilla que ya la disolví la mantequilla la disolvía antes en en el micro para ponerla en líquida y pues el agua y el huevo va a llevar y ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar esto y ahorita van los ingredientes que son mojados aquí le voy a agregar la mantequilla para saborear un rico pan estilo guerrero ahorita le voy a poner ahorita en estas tazas voy a agregar los otros cuatro paquetitos de perdón barritas de mantequilla para que se disuelva y salga un pan pues como suave porque si ustedes ahí en méxico se hacía con manteca verdad de puerco y pues ahorita no tengo manteca por eso me voy a este lo voy a hacer con mantequilla pero de iguales grasas es lo mismo simplemente que a lo mejor con la manteca de marrano pues a lo mejor salían más suaves piensan lo mismo también lleva una poquita de sal pero como ahorita ya el agua si recuerden que el agua va a ser al gusto el agua tibiecita tiene que estar tibiecito el agua va a ser al gusto ya esto ustedes empiezan a amasar aquí con todo y ya ahorita cuando ya esté más o menos la vamos la voy a sacar de aquí del del este caso o bol como le llamen la voy a poner acá para amasarla bien amasadita voy a hacer poquito para ver cómo me va a quedar porque ya perdí la práctica pero ahora estoy animada a hacer un pan a ver cómo me queda y así van viendo que lo va faltando agüita y le van a ir agregando más más agüita y así continuamos con estos con esto ahorita le voy a agregar más mantequilla que podría ser manteca también miren aquí ya ya se ha batió bien con todos los ingredientes ya le pusimos toda la mantequilla que la mantequilla que o manteca que necesita ahí les dimos al principio los ingredientes y si van a duplicar masa duplican los ingredientes simplemente es una taza de todo bueno no una taza de todo una taza de azúcar taza de agua ahí va a estar el video ahí lo pueden mirar miren y ya esto lo voy a vaciar acá porque todavía voy a seguir amasando un poquito ven y ahí le agregué un poquito de harina para que no se me pegue miren la voy a batir por otros 15 minutos más y luego la van a batir bien 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 y ya cuando su masa esté bien batidita ahorita les voy a ir enseñando paso por paso para que le pongamos ahí en ese bol rosita y en la harina esponja pero el tesoro te lo voy a enseñar cuando ya la masa esté bien ya no esté pegajosa se pega porque pues le falta amasada conforme se va amasando va agarrando su textura y aquí regresamos ya con la masa siento que ya está así le dijera una señora para que la masa agarre bien este su textura necesito también darle unos golpecitos así miren y ya ve como la masa se veía bien aguada aguada la masa pero poco a poco voy agarrando bien su textura y aquí ya se ve miren que ya está bueno lo voy a poner ahí en ese bol miren así se ve pueden ver hasta se me hace que ahora sí bombita miren miren bombitas ya esté la voy a poner en ese bol ahí ya lo puse mantequilla y la voy a agarrar así así y la vamos a poner tiene canelita por eso se le ven los gorditos todo esto es canelita que le quise agregar canelita y a ver espero este pancito me quede bien ya se me sale bien le pongo a vender pan miren aquí la vamos a dejar aquí le voy a agregar esto si se duplica como dicen se va a hacer masa más arriba eso significa que que si subió bien aquí le vamos a agregar algunos manteca cuando lo hacen con manteca y yo le voy a agregar un poquito de mantequilla aquí para que no se reseque la masa y ahorita la vamos a tapar y ahí va a quedar no más solo quería mostrarles bueno miren aquí ya duplicó la masa aquí ya duplicó la masa como pueden mirar si ves si son grandes mira lo que hace uno ya la pone aquí aquí ya está limpio para este sacarle el aire la vuelve uno a sacar el aire miren como pueden mirar ya si ya está pero lo único que hace uno le saca el aire ya vieron como quedó la masa y no bueno fuera que se quedara así no se queda así se hace así para sacar el aire de las bombitas vieron que si se duplicó y luego ya le hacen uno para sacar bien vieron cómo están las bombitas ahí miren así tiene que quedar y nada más uno la plasta para sacar el aire y ya cuando el aire se haya sacado todo ya vamos a empezar a hacer los los pedacitos los depende qué tanto vamos a querer el pan de grande y ya este va a ser un pan sencillo nomás con este canelita lisito pues el pan no lleva mucha ciencia lo importante es a ver cómo nos queda así le hace uno para sacarle el aire hoy hoy pueden oír esto decía mi papá los peditos es que con el aire pues no se puede bueno fuera que ya se quedara ya y ya ya no subía y el lo que vamos a ver el pan vamos a esperar que sube el pan cuando ya lo haga uno para para este que suba otra vez un poco y ya cuando ya subió el pan ya se mete al horno hoy pero también tiene aire ay dios así se antoja cuando ya subió el pan que uno quisiera que así quedara pero se le saca el aire hoy todavía tiene aire estas bombitas parecen bombitas me decidí me animé a hacer pan porque ni el día de los muertos hice pan mejor ahorita me dio la locura de volver a hacer pan porque ya tiene rato que no he hecho pan creo que ya creo que ya se le sacó el aire eso espero ahora vamos a sacar las bolitas para hacerlo miren voy a hacer los voy a ir cortando depende que tanto de grande voy a tener el pan y yo pienso que hay mucha gente que hace esto miren cuando ya tiene esto así hacen esto me van sacando las bolas y miden lo de lo de la mano para que vaya a veces de un solo tamaño para no ir cortando a ver como queda mi pan primero dios ya tiene rato que no hago pan por eso ya no tengo la práctica pero lo que se aprende es el coral pues nunca se olvida verdad espero este pancito ustedes pueden ver la textura de aquí como como cuando se va partiendo miren que si subió la masa que esta bien la masa entonces vamos a hacer las bolitas bueno ahorita les muestro cuando yo estoy haciendo mi panecito solo quería que vieran que ya le saque el aire a la masa y que ya estoy haciendo las bolitas para el pan de canelita sencillos para ver como me queda si siento la bola muy grande pues la voy a ir quitando depende que tanto quieran la pieza de pan ustedes van a ir sintiendo que tan grande lo van a querer ya si me sale bien me voy a poner a vender pan ay si verdad sencillo les quería mostrar también que aquí tengo una pasta que hice la pasta es primera vez que la hago nada más es azúcar si tienen con manteca hagan de cuenta si van a hacer poquita pasta van a poner media taza de harina media taza de azúcar media taza de mantequilla y yo nada más hice poquito lo de media media de mantequilla media de azúcar y media de harina y así me sale la pastita porque según mi esposo que quiere concha conchitas el pan y ponerle pasta pasta arriba pero yo no puedo comer mucho dulce para mí me voy a hacer unos lisos ahorita les muestro a ver como quedó la pasta porque eso sí ustedes miran aquí ya tengo todo las bolitas ya nada más vamos a hacer esto aquí según yo lo voy a poner pasta al pan a esto nada más voy a hacer una hoja con pura pasta para que como van a ser panes así simples sencillos nada más se agarra la bolita así se amasa así muy bien esto es lo que voy a hacer bueno cada quien tiene su forma de ser vea yo pues así voy a hacerlos así ahorita que ya se hagan un poco esponjaditos ahorita le voy a poner la pasta ahí a ver como salen estos porque de pasta es primera vez que hago yo los he hecho lisos pero nada más por eso nada más voy a poner una hoja con pasta se me hace y así así hasta que termine nada más quiero ver que vean como se le va a poner la pasta aquí al pan se agarra la bolita como una tortillita esto si no mostré como hacer la pasta porque yo no tenía pensado ponerle como les digo es primera vez que voy a hacer esto yo no más recuerdo como lo hacía mi papá pero no tenía una idea bien como lo hacía así se tapa el pan que es de pasta y cuando ya esponja es cuando se le hacen las o creo que no sé si ahorita se le hacen las cortaditas o cuando ya esponja ya no me acuerdo creo que ahorita se le hacen las cortaditas al pan no estoy muy segura sí porque yo creo que ya después que esponja ya no se le puede hacer nada porque como le va a picar uno se va a desinflar el pan me imagino que cuando ya se hace la pasta así se le ponen las cortaditas como tipo una concha no pero no dañaría el pan el pan se corta y vuelve a inflarse otra vez se daña yo creo cuando ya esponjó yo nada más así de cuenta no sé bueno así vamos a hacer una cuando ya estén yo les muestro bueno como pueden mirar chicas hermosas aquí estoy acabando de hacer el pan el pan suelo y ya nada más estos los quiero lisos por eso los voy a hacer así nomás y aquí ya hemos terminado y así es el pan que he hecho aquí está está caliente ya por el porche sí sí le queda frío por el aire hubiéramos apagado el aire mejor y si hubiera calentado la casa para la otra para la otra ya sabemos apagamos el aire porque está frío así quedó así está el pan y es que ya lo vamos a meter cuando está saliendo el sol así ha quedado el pancito miren de canelita estilo guerrero porque esto se ve brillosito al último cuando tengan el pan antes de meterlo al horno le pueden poner como huevo así con una brocha para que se vea un poco brillosito pero eso se ve así este es el tipo de pan que salió este pues no tanto subió mucho pero este está bien bueno miren como pueden ver así lo hice de muchas formas como pareciera aquí este es el pan así que le miren aquí se ve que aparentemente miren como está está cocidito y está bueno esto es tipo conchas pero lo que pasa que aquí sí la mezcla o sea la esa para las conchas el azúcar aquí es la primera vez que yo hago las las la azúcar con la mantequilla se bate y un poco de harina y eso quiere con medidas porque si no no sale la pasta sale como más aguadita y por eso se hizo así pero es mi primera vez de los con pasta pero para eso para pues para mi primera vez no quedaron tan mal miren nomás que si estos si se quisieron cocer más porque se quemó lo de abajo por eso ya vieron esos si están pegaditos pero estos están buenos miren bien 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 cociditos miren estos son tipo como como si fueran los bisques pero en pan de este de canelita miren como están los invito a que se los preparen a lo mejor la receta ya va a estar muy pronto ahí en el youtube para que lo vayan a mirar ahí están las las como se dice los instrucciones como se dice o las como les dijera ahí van a ver pues ahí voy a tener los ingredientes perdón ahí van a estar miren estos como quedaron desponjaditos bueno chicas es todo solo quería mostrarles mi pan como me había quedado miren quedó rico conmiren conmiren conmiren